¡Suscríbete! No me interesan tus cálculos. Los números no cambian nada. Tus hombres han fallado al cumplir el encargo. Y por tanto yo le he fallado a mi cliente. Necesitamos más tiempo. Esa es la excusa que pondría un vago incompetente. ¿Tú lo eres? No. Pues a mí sí me lo pareces. Ahora dime, ¿qué piensas hacer para solucionar nuestro problema? Necesitamos esas armas ahora. No veo otra solución. Los hombres trabajan noche y día, pero tu cliente exige mucho. Y ese destino es una ruta peligrosa. Ojalá fabricaras armas con la misma habilidad con la que inventas excusas. Hago todo lo que puedo. Eso no basta. Entonces tal vez pides demasiado. ¿Demasiado? Te lo he dado todo. Sin mí aún seguirías encantando serpientes en la calle. Lo único que pido a cambio es que cumplas los encargos que te traigo. Eso es pedir demasiado. ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Calma, Tamir. No quería ofenderte. Entonces deberías haberte callado. No, para. ¿Parar? No he hecho más que empezar. Entras en mí, Hoku. Te plantas ante mis hombres. ¿Y te atreves a insultarme? Debes aprender. ¿Cuál es tu sitio? No. Dejad el cuerpo. Que sirva de lección para los demás. Pensadlo bien antes de decirme que algo no puede hacerse. Volver al trabajo. Te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Descansa en paz. ¿Pagarás por esto? ¿Tú y toda tu calaña? Parece que quien paga ahora eres tú, amigo. Ya no te beneficiarás del sufrimiento ajeno. ¿Crees que soy un mezquino tratante de muerte que se enriquece gracias a la guerra? Un extraño objetivo, ¿no crees? ¿Por qué? Si ya hay tantos haciendo lo mismo. ¿Es que acaso te crees diferente? Sí. Y lo soy. Porque yo sirvo a una causa más noble que ganar dinero. Como mis hermanos. ¿Hermanos? ¿Crees que actúo solo? Soy una pieza. ¿Veo más en el tablero? No tardarás en conocer a los otros. No les va a gustar nada lo que has hecho. Mejor. Estoy impaciente por acabar con sus vidas. Cuánto orgullo. Esto te destruirá, muchacho. No me va a escapar. No me va a escapar. ¡Maraz un placer! ¡Atrots-la! ¡Haz un placer! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.